Les doy la mano pero nunca voy a confiarme Les juro por mis huevos no van a tumbarme Llévensela suave porque uno nunca sabe Que se cuiden el culo todos los putos que de mi hablen Soy de Matamoros, Tamaulipas la frontera Pura vida callejera, maldad de la de a de veras Aquí no rifa cualquiera, siempre encuentro la manera Póngase verga, pinche gente traicionera Que en la brecha en la que andan se aparece la calavera Locos en la cárcel y también aquí afuera Saludos al Pedro, padrino de la loquera En San Felipe te extraña todita la bandera Aquí en el barrio no lidiamos con perra Dos que cuando los ganchan dicen quien trae la hierba Si vienes conmigo loco mejor no te atrevas Porque no sabes ni como yo maltrato a los levas Póngase bien verga porque la vida se acabara Porque usted no ha hecho na' Pura loquera día a día No venga con que es mi carnal Que no le creo na' Ustedes son doble cara Tanta envidia es que se cargan Dicen ser mis amigos pero a mi espalda es que hablan Dicen que soy de agua Si supieran que abajo los dejamos Este fue su karma Le doy gracias a Dios por no ser como ustedes Soy el mismo de siempre Ustedes lo intentan pero no pueden Saco rola y les tarde Callejeras o tristes me pelan toda la larga No se pa' que le insisten Porque yo busco mi camino No no soy seguidor Mucho gusto me presento el 3-8 pa' los go Y el maresas del barrio pa' que andete pa' no chon No le juegues al verga que aquí te mandan pa'l panción Está caliente la zona Parece el infierno te lo digo no es broma Tu falsedad le gana a tu neurona Se quedaron atrasados sin síntomas de coma Póngase bien verga porque la vida se acabara Porque usted no ha hecho na' Pura loquera día a día No venga con que es mi carnal Que no le creo na' No venga con que es mi carnal